Volvió el mejor evento del año, Blackout Johnson. 30% de descuento en sandalias mujer, 30% de descuento en zapatillas y vestuario deportivo, 30% de descuento en juguetaría, las mejores marcas, 50% de descuento en todo muebles, 60% de descuento en navidad, solo hasta el domingo, Blackout Johnson, no te quedes fuera, no te quedes out.